¿Cómo y a qué edad decides que vas a vivir a España? 16, 16 años a vivir por ahí. ¿Y cómo fue? Pues a través del marido de mi hermana. Y se enteró de que, porque este patrón mío era el amigo de la vida. Y mi hermana se enteró, porque su hermana está en Mallorca, que era chica, para su salón de belleza y todo, todo, todo ese montaje. Entonces la primera persona que empecé a ser yo, porque soy la última de mi madre, que no está casada. Porque todas mis hermanas, que son cuatro, son casadas. Entonces me llamó a mí, entonces cogí el transporte público para ir a Belín, desde el norte de mi país, de Belín. Ahí arreglamos las cosas y el marido de mi hermana, estaba de acuerdo con todo, esta señora, conozco el marido de mi hermana como mi padre, porque no conoce a mi padre. O a mi madre sí, porque mi madre ha ido muchas veces a su casa. Ella vive en otra parte de mi país. Es la asalto por ahí, a suplicar a la madre de ella, de Tina, que está en Mallorca, para que no me hace daño. Pero tranquila, que mi hija te va a tomar, porque mi madre es una mujer muy débil, puedo llamarla así. No le gusta cosas calientes. Ella es como mi papá, es muy... Ella conoce a mi mamá por eso, porque... así. Y usted habla, ¿qué acuerdo llegasteis cuando fuisteis a Belín? Pues lo acuerdo es que yo me voy a ayudar en el salón de que lo quería. Pero dice, cuando yo quiera, yo puedo regresar a mi país. El momento que yo quiera, cuando yo quiera. Y yo no tenía en la cabeza que cuando yo llegué a Morón Juan, si no es que la policía le ha mandado ahí, o se toma decisión de ir sola, no se puede ir así porque... Eso es cuando yo llegué a Marruecos, o que yo he visto chico que ha sido un diputado de Italia, que está otra vez en la ruta para venir a España. Entonces ahí yo pensaba que estaba prostituyendo cuando la policía lo cogí, que estaba así, digo, a mí me ha dicho que una acera iba a tener una peluquería. Y se rió la chica, sí, la peluquería de tu madre que dejaste ahí, ¿no? Digo, sí, vosotras, vosotras, yo el mío. Entonces cuando la señora pensaba, uh, sí que sí, digamos. No, eso no es una peluquería. Eso es para ello trabajando aquí. Y además, a mí no me gusta trabajar en la calle, ¿no? Porque yo trabajo en eso. Porque si a mí me gusta ser más discreta, más o menos, ¿verdad? ¿Y el viaje cómo fue? Pues de Nigeria a Leche. Estuve con el patrón, que es su hermano mayor. Ahora, le dan a Nigeria, la Nigeria al marco. Con él siempre. Y con lo que eran unos 150 chicas en la ruta. Y no para ella, ¿eh? Pero para más mujeres que están en Italia, yo que sé, en Londra, por ahí. Le dan a más chicas. Y ese es el mago chico. De... De... Ese mago chico que anda por la ruta. Todo tenemos para nuestro patrón. Que dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. O no, hacía lo que quiere. Por ejemplo, a ti, ha abusado de ti. Sí. El patrón que nos mostró el camino de la ruta hasta Marruecos. Cuando estábamos en Marruecos, también se aprovechó de mí. Cuando yo tenía la matricena, se aprovechó. Digo, ¿no me ves que esto enferma? No da igual. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía... Casi 16. Casi 16. Casi. Era horrible. Y... ¿Y cómo te sentías tú? Mal. Con ganas de matarme a todo. Con ganas de matarme a todo a ti estar ahí. Pero yo no puedo decir nada, porque no se puede. Si no, te mataría o te castiga. Porque hay chifras que ahí le castigan mucho. Esa cosa para... Espray. La prende con chero. Para que no lo chiquen a las chicas ahí. Porque dice que son brujas. ¿Qué dice? ¿Quién lo hace? Porque dice que las chicas son brujas. Por la culpa de las chicas. Por eso la gente no entra en la película. Tortería de esos chicos ahí. ¿Y los chicos son nigerianos también? Sí. ¿Y son los patrones? Sí. ¿Y qué otras cosas como eso de quemar aten para maltratarlos? Pues... Ellos cambian chicas cada noche. Por eso... Necesidad de irnos. Si no quiere... No, tú no puedes decir que no quiere. Porque tú no quieres para nada. Viene... Ay, me gusta esta mañana. La otra noche. Ay, me gusta esta. Ah, no. Así. Hay miles de mujeres embarazadas que les dejo toda embarazada ahí. Aborto con fuerza. Una chica muriendo del aborto que ha ido mal. Muchas cosas. ¿Murieron muchas? Sí. Por falso aborto. Por el aborto, por el bocado. De ahí un doctor que estaba ahí que no sabe, dice que es un doctor, que no sabe hacer el aborto en chicas, que murieron. Bueno, te imaginas un doctor borracho haciendo aborto. Murieron muchas chicas. Bueno, fue culpa del patrón de arriba. Pero una chica no puede venir embarazada, va a hacer su dinero. Bueno, obliga por la mañana a quitar lo que llevaba. Muchos morir, muchos que ya no pasan cuando tenés con su vida. Muchos así, porque las cosas y algo mal. Bueno, yo también tomo a uno ahí. Que le decían, me perdono. Bueno, no fue mi culpa. Pero... ¿Tú lo hizo un rey con uno de los médicos estos? Sí, unos de ocho meses por ahí. ¿Y te obligaron a ellos a que lo hicieras? Sí, pero digo que no, no era mi tensión. ¿Entonces la vida del bosque en Marruecos, o no era? Pues, sal dos días. En mi Tantja, en otro pueblo, pero es Marruecos también, se llama Belénes. Cerca de Tantja, pero no es Tantja. Pero la vida en Marruecos, la chica tiene la libertad de salir con quien quieres, a quien le da la gana. Porque ahí tiene un patrón, no es patrón de chica, que controla, que no hay más chicos. Porque en el Tantja hay chicos muy malos, pero él se encarga de que no matrote a ninguna mujer. Ahí son más tranquilos, porque ahí la mujer tiene el derecho a salir con quien quieres. y hacer, a tener su propio chabola para vivir hasta que se bache. Pero en el Tantja no. En el Tantja cuando viene la policía, a veces, si se encuentra con solo una chica, hace, dice, ¿qué le da usted? A veces no, pues, ahí, teniendo sexo con ella, para que no la manda ahí. O uno que tiene el dinero en la mano, la saca el dinero para que no la manda a salir. Eso es un Tantja en Marruecos. ¿Y los patrones no los protegen cuando estáis ahí? No, porque tampoco el patrón no quiere que la policía entera que sea un patrón. Porque también las policías de Marruecos, también quieres capturar a ellos, también. Porque la policía sabe que hay cosas así, pero no sabe quién es patrón, quién es la gente normal. Entonces, más o menos, cuando viene la policía, se simula, aquí no hay patrón, somos todos viajeros, para que no la coje. Cuando viene la policía en el bosque, siempre, entre ellos, hay uno que avisa al jefe superior, el que se encarga de que la gente vaya a la pérsula. Se avisa, oye, va, viene la policía el jueves o el martes, vaya a prepararnos para escapar, para buscar otro lugar. Y luego, cuando viene la policía, no se encuentra nadie, la chabola esa, se tira en la casa, o lo que llaman, la ropa, la comida, todo, para la basura, la desgrosa, para que la gente no se quede ahí, ¿no? ¿Y los malas operaban? No, yo nunca digo la vida de esto, pero, no, a los chicos, la policía con eso, a los chicos. Se preguntaba si llevan dinero encima, o si llevan algo valioso para, para sacárselo, si los chicos resisten, que no quieren darse de ese ladar, lo policía, de ahí, para sacar chicos de negro que tenía él para su viaje, o para comer. Como yo ya explicó todo el padre de mi hija, que mira lo que el patrón está haciendo, y mi patrón se puso de acuerdo con él, y él preguntó a mi patrón, ¿qué quieres? Para que yo me quede con ese chico, que quería dinero, porque él fumaba porro, y se compró a mi patrón, el porro, bebía, entonces, como si estoy casando, si le lleva todo eso, entonces él se entregó a mí, al padre de mi hija. ¿Y tú ya te fuiste a vivir con? Con el padre de mi hija. ¿Y cómo pasaste ahí a España? Pues, con él, como él estaba bien andaba muy bien, muy bien, entonces fui con él, los dos solas, para Ceuta. ¿Pasaste ahí a nada? Sí. ¿Y te iba a ir a...? Sí. A Ceuta. De Ceuta, a una casa que se llama Paula, es una casa de moja, ahí, desde ahí, Paula, me llegó a la comisaría, de la comisaría en el centro de menú, ahí me quedó seis meses, después de ahí, fui a Citi, donde estaban los mayores. Pero la señora insistía, cuando llegó en Citi, porque ahí estaba la mujer, el patrón, y yo estaba muy enfadada, digo, todo el dinero que yo voy a ir a pagar, la otra te ha gastado en ti. Ella acaba de detener a su bebé, estaba tirada, yo no quería tener problemas con ella, sino la guardia de ahí, y nos castiga. Y yo, no, y le pusimos a pelear, porque es ella el primero. No, que el dinero no ha gastado, ¿qué tal, ya? Porque con ese dinero, ha entrado ella en España, en Ceuta. Y yo, no voy a ir a pagar lo que yo no ha gasté, porque a ti, que ha gastado el dinero, además, fue comprada, de tu patrón, de otro patrón, de ella. El patrón lo compró a ella, para quedar con ella, en su casa. Entonces, le digo a la señora, no voy a venir a pagar lo que yo no he comido, pero si quiere, vamos a arreglar eso de género. No aquí, pero cuando yo estaba aquí en la casa, me llegaba un mensaje llamado de amenaza, oye, cuando vas hasta las 8 de la mañana, lleva a tu hija, te voy a matar. Muchas veces, yo dejó de coger transporte público, tuve que contacto, o espero para que me llevas el coche, porque tenía miedo que me pasaría. ¿Tienes que te maltrataba, que la que te pegaba? Sí, bueno, sus cosas, de diferentes maneras. Entonces, cuando llego yo en Barcelona, quería irme ahí, pero cuando ve que esta mujer estaba hablando, te vas a enterar cuando llegas en Mallorca, te vas a enterar. Cosas. Y me digo, de verdad, se voy de ahí, porque muchas veces voy a insultar a ella, por teléfono. Y me dice, tú espera, cuando viene, me vas a conocer, ¿quién es tía? Así dice ella siempre. Le voy, me voy. Entonces, la señora de ella, la madame de ella, me dijo, ella dejó 150 encima de la mesa, para preparar los pasaportes, para mí, todo, todo. Entonces, cuando ella se salió de casa, coge el móvil de ella, y lo seguí, para todo otra vez, a Madrid, porque para comprarme el billete, el teléfono para llamar, para el padre, le dije, te voy a mover, y todo eso. Entonces, volví a casa otra vez, no, yo no podía ir, y se, se enfadó mucho, fui a casa del marido de mi hermano, en Nigeria, a molestar, porque, él, iba, a casa de su madre, en Nigeria, cuando tuvo el accidente, que se murió, el marido de mi hermana, y, no fui, no tuve, porque, a ti, yo no lo conozco, y a su marido, que, su marido, yo cuando venga, va a conocer, ya estaba preparada, no sé, para comerme, o para, para sus cosas, entonces, estaba ahí, no fui. Y entonces, ¿qué pasó? Tu volviste a Madrid, que trabajaba limpiando, ¿verdad? Tu madre trabajaba allí, y, ¿qué pasó después? Pues, después, cuando la barriga ya, ya estaba, y, él seguía con sus cosas, que no cambian, son machistas, que no cambian, entonces, separamos, vivíamos en una casa, en la casa, de la moja, antes de tener, no, después de tener a mi hija, después de, antes de tener a mi hija, quedaba un niño, lo llevaba a colegio, recogía, y todo, quedaba con, con la pequeña, con el pequeño, y, hasta ver a mi hija, como yo ya no estaba con él, aquí en una habitación, pasó, antes de, ya la luz, entonces, yo no, ya no trabajo, porque, no me, ya no había vida, porque me empezaba mucho, y entonces, ya no trabajaba, entonces, fui a la casa de, de las monjas, después de tener a mi hija, cuando el año, cuando el año quedaba un mes, ahí, me cuidaba, ahí, construí un trabajo, otra vez, de mi pie al chalet, desde ahí, a Asturias, ¿por qué viviste aquí? con el padre de mi hija, porque él estaba aquí, me ha dicho, venga, que la cosa aquí, está mucho mejor, ah, porque volviste con él, sí, fui, volví, entonces, yo vengo aquí, en Asturias, que la cosa es mucho más, mejor que Madrid, entonces, fui a la monja, cuando vivía la ayuda, porque ya, voy a ir con el padre de mi hija, en Asturias, que ya ha cambiado, decía, de la monja, porque seguro, digo sí, entonces, fui con él, y me dijo, en Oviedo, la cosa no me salió como esperaba, tuve que ir otra vez, porque no le cambiaron, no, entonces, no suele cambiar, nunca, eso no cambia, a lo mejor puedo cambiar, para una semana, y luego, otra vez, otra vez, la mía, porque, los vecinos, digo, me han dicho, cerrar, muchas veces, oye, porque yo tengo miedo, que tanta pelea, tanta machista, tantas cosas, puedo pegar a mi hija, porque una niña, no puede estar, en una casa, donde hay, ruido, puedo decir, sangre, por suelo, ojo, porque le pegaba mucho, si, me debe estar, que me he dado, ese chinchón, aquí, que tengo, yo, en esta hora, y aquí, que no me, que no me, que no me quita, entonces, hablé con la cintenta social, que tenía yo, que se llamaba Tomás, en el Oviedo, y yo, tú no puedes seguir así, si no manchas, la niña, no puede estar ahí, con vosotras, ¿no? Digo, en tal tiempo, lo mejor se cambia, lo mejor se cambia, y no ha cambiado, entonces, hablé con él, él me llegó a, a una casa, que está en Oviedo, también para mujeres, pero, es sabio ahí, puedo venir cada mañana, donde estarme ahí, y la casa ahí, me pregunta, ¿tú quieres ir para Jijón? Digo, sí, este mismo día, la casa malva, contratar un taxi, para venir a recogerme con mi hija, mis cosas, y fuimos para la casa malva, y me preguntan, si yo quería poner denuncia, yo puse denuncia, muchas veces, le tengo, la que más ha quitado, soy yo, voy a, no quiero más denuncia, ¿por qué? porque, excepto el de mi hija, porque los africanos, piensa, si, cuando yo denuncia a él, digo, ay, eres una mujer muy mala, dice Torah, no solo él, Binim, Nigeria, Camerunés, yo qué sé, Torah, que está en Oviedo, eres una mujer muy mala, ¿por qué tú vayas a denuncia al padre de tu hija? Nosotros africanos no hacemos esto, digo, por eso, los africanos me están matando en casa, algo tengo que hacer para pagar, el africano que esté viviendo, porque él no es nigeriano, él es caminero, entonces, fui de ahí, a la casa malva, casa malva aquí. ¿Y cómo te ayudaron aquí? Mucho, de, aunque yo estaba viviendo aquí, yo también quería romer, porque, es así, y ayudar a, el aspecto de, del psicólogo, de trabajo, de el colegio de mi hija, en el trabajo mía, y, los papeles, y todo. Esa cosa que tenía en la cabeza, que el mejor se podía cambiar, eso, siempre podía cambiar, el miedo, la voluntad, de uno mismo, y, la fuerza, bueno, la fuerza lo digo yo, pero con su palabra, cuando yo me siento muy triste, yo, voy a hablar con, con José, porque después de hablar con él, estoy muy tranquila, es como, ya saco, todo lo que tengo ahí dentro, y, me quedo, muy relajado, así, así, hasta que yo, me, a veces la familia, no se entera, de lo que uno, ha pasado aquí, y hay familias, que son, muy egoístas, no les importa, pero que te vayas, a trabajar, a traer dinero, dinero, y, depende de la familia, oye, porque la familia, pues sigue trabajando, en la prostitución, porque, yo no quería, pero, ahora no hay trabajo, tengo los papeles, tengo que pagar, la seguridad social, porque no puedo dejar, que mi papel, vayas así, y, y, y muchos meses, con mi papel, ya, no hay trabajo, tengo que, hacer algo, para que mi papel, se quede conmigo, si no, me la quita, entonces, yo hago eso, para que coma, mi hija, y a mí, y, para mi, seguridad social, oye, cuando tengo, uno se encuentra, toma mamá, para comer, una vez, en tres meses, tampoco se queja, ahí, porque, ella sabe, que, yo no quería, estar aquí, bueno, yo ahora estoy, encantada, de todo, y, la vida es mucho, mejor, digo, el clima, y todo, porque, no, no es, no hay nada, mejor que estar, con la familia, no importa, el dinero, o, eso, yo sigo, trabajando, por mi familia, por mi necesidad, que lo necesito, y, bueno, ¿cuándo, cuando, cuando empezaste a trabajar en la institución? un año pasado, llevo siete años aquí, todo es, los seis años, lo pasé con el padre de mi hija, porque tenía su tarjeta amarilla, trabajaba, y yo jugaba un niño, trabajaba, muchas veces, limpieza, en Madrid, en los tres años que vivía en Madrid, y cuando llegó aquí, no trabajaba nada, porque, ya en Oviedo, pues aquí, en Oviedo, no hay, esa oportunidad, que tengo en Madrid, de buscar trabajo, en todas partes, me conocí gente, y aquí no lo tenía, cuando dejó el padre de mi hija, y además, antes de irme, porque vivía más que en la casa, como, meses, luego fui para el piso, de la casa que está afuera, como, es cuando yo tenía los papeles arreglados, pero, aquí me buscó trabajo, era un trabajo que trabajé, que trabajé durante ocho meses, ¿no?, o nueve, por ahí, en el piso, pero yo conseguí aquí, a Luisa, y, hablé con la señora, ella es brasileña, y yo le decía, si no me contrató, para hacer mis papeles, y yo le decía, que no puedo, porque, en su negocio, tampoco permitía ir a ella, para, eso, y entonces, tuve que dejarlo, porque, se empañaba a ella tanto, también, dejando tantas cosas, que, no son las madres, y, fui. ¿Y cómo, cómo decidiste, Amanda, ya, ¿te viste la necesidad, de aquí tuviste? Cuando, yo, voy a salirme, del piso, de, de la casa, aquí, hablé con la directora, de aquí, Carmen, que, me han dicho, no me han dicho, que tenga, que espero, pero, tú sabes, cuando uno, no somos como, los españoles, cuando nosotros, tenemos papeles, tenemos que cotizar, si no, no hay papeles, pues, ahora, necesito trabajar, todos los papeles, y, eso, para los papeles, son, los doyeros, porque, si no, a mí, ahora, me han dado el papel, para un año, si yo no cotizar un año, la siguiente renovación, no me sale, porque, yo no cotizar un año, entonces, yo tuve que hacer algo, para que, yo tengo algo que cotizar, todos los meses, entonces, fui a coger una habitación, y, en una casa de mi amiga, que se llama Lidia, y, ella se quedó conmigo, por las noches, cuando yo me voy, y, hasta hoy, no lo estoy haciendo, para, el gusto de mi familia, no, porque yo siempre, lo he dicho a ellos, que no voy a hacer eso, para los otros, voy, cuando trabajaba, de normal, lo daba algo, todos los meses, para comer, para comer, porque como ya no hace nada, ahora está en casa, pero, lo hago por mí, porque le necesito, porque, trabaja, que trabajaba, yo era 300 euros, 300 euros, no llega para nada, entonces, digo, tomé la decisión, tampoco fui atrás de nadie, hablé con Carmen directamente, que, eso es lo que voy a hacer, y Carmen, dijo, no, que voy, que, voy a estar bien, y, tampoco, no es, no es, no es obligación de nadie, es porque yo quiero hacerlo, y, si estuviera trabajo, yo soy la mujer que trabaja, me gusta trabajar, no, después, trabajamos malas, y, no ahí, entonces, tomar una decisión, de ir, no era fácil, me tiene, mi amiga, que estaba trabajando, hace tiempo, tenía que animarme, porque cuando llego ahí, siempre me siento así, digo, no estás en casa, si no, tú deberías estar dormido, en tu casa, y hay que mover culo, si no, no era fácil, pero, esta hora, no es fácil para mí, yo rezo todos los días, ya, he echado miles de currículos, por ahí, esta hora, estuve, me salí de buscar trabajo, echando currículos, o con la gente, como si, oye, en tu sitio, tal, puedo coger, no es fácil, y yo quiero salirme de ahí, yo quiero encontrar trabajo pronto, para dejar eso, ¿qué es lo que hay para que pagar más, si no se utiliza el condón? ¿y lo piden mucho? todo, y la misma, sí, casi todo, casi todo, casi, casi todo, dicen, si el condón para él, hay chicas, que lo hacen, no sé, lo mejor, yo no le voy a un condón de mujer, de ahí dentro, no sé, porque no voy a estar ahí con ella, pero, hay chicas, que lo hacen, porque quieren más dinero, ahí, casi la mitad de los hombres pide eso, cuando llegas ahí, o, cuando estás en la habitación, ya, hay que, hay que, hay que estar, hay que tener los ojos aquí, de dos lados, porque, es muy peligroso, el pueblo, ahí, quita el condón, y, tú no te enteras, entonces, es que está, fijando bien, y, porque no ocurre eso, porque hay muchos, que, muchos que ya subimos, hay, porque piensas, que no estoy, ahí, pero, estoy entrego hoy, y no, eh, aquí está, si no, si no, es que te tengas embarazada ahí, es, te va a tener otra enfermedad, así que está, lista para, ¿qué te pasa eso? ¿cuánto dinero puede llamar en un país? Ahora que la cosa, ya es peor, estoy siendo seguro, a veces, clientos, hay chicas, pasan a salir, con los clientes, para ir por casa, yo trabajo en un club, donde yo trabajo, yo, después de trabajar, yo me vuelvo a mi casa, yo no, yo no hago salir, porque tengo miedo, de que me pase agua, mucho, digo, tengo una niña en casa, tengo que regresar, entonces, no hubo el de esa vida, muchas veces pasa algo, o no he hecho eso, pero, dentro de donde yo trabajo, pasa cosas, sobre, racismo, y todo, cuando vas a hablar con un cliente, y te dicen, no me gusta, porque eres negra, o vete por aquí, porque aquí no es tu país, mucho. yo tengo una miedo ahora, que está pasando por un momento muy difícil, porque su marido, la hermana de su marido, es el que ha traído a ella, en España, tuvo una niña con ese hombre, y todavía le está pagando a, a la hermana, de ella, porque dice, señorito, el dinero tiene que complicar, y además, la chica, vive con él, en casa, entonces, ella tiene que cumplir este dinero, y, y muchas cosas así, por ahí, y fijó aquí, la mayoría de las chicas, que viven de Nigeria, vienen con estadio nueva, si, hay uno, que lleva cuatro años, que acaba de pagar, 45, porque viene de avión,